La verdad que estamos muy contentos que los jóvenes y las jóvenes sigan apostando a esta política sociocultural que tiene la Intendencia. Me gusta el canto desde muy chiquita, a los 13 años empecé a tocar la guitarra. Mi prima me mandó esto y me dijo que iba a ser un buen camino para empezar, capaz. En general escribo sobre cosas que veo, que vivo, cosas que me llaman la atención, que parecen cotidianas o simples. La capacitación que nos brindan con un tutor también, que son siempre actores y actrices reconocidas. Aprender de la gente que ya empezó hace 10, 20 años, aprender de los chiquilines que están empezando con nosotros. Me parece importante para reivindicar el rol de los jóvenes, para que vean que también los jóvenes podemos llevar adelante ciertas actividades. Me parece un buen espacio como para intercambiar cultura y conocer nuevas herramientas y nuevas movidas. Ya tocar así en una sala grande, linda, está de más. A mí yo espero que poder tener experiencia para poder seguir viviendo el teatro. Bueno, para mí es una oportunidad muy buena y estoy muy feliz de participar en esta movida. ¡Gracias!